Llegó un vendaval terrible, de hecho se fue la luz, hubo corto, es verdad, nos dijeron que iba a haber un viento terrible, se lo puede llevar el viento esto, de hecho ya se está rompiendo. Este es tu último paseo, que te llevo alzado, y estás muy grandote, y te voy a llevar a comprarte tu pechera para pasearte, porque ya eres un niño grande, ya pesas muchísimo, y te voy a llevar para que la elijas tú. Así que tú vas a escoger tu pechera, a tu gusto, la que más te guste, a ver, vamos a la tienda, si la vas a elegir, no traemos la camioneta, nos vamos a pie, a ver, vamos a ver si ya sabes caminar, a ver, si ya sabes caminar, nada más que se asusta con los perritos todavía, y aquí no hay carros, pero más adelante, si se asusta lo pueden atropellar, por eso necesita su pechera, ¿verdad mijo? Vamos a la ferretería, a ver cuál eliges, vente mijo, vamos a correrle, bueno, pero con pechera es mucho mejor. Y estás pesadito mijo, va a ser tu último paseo como bebé, ya, hoy eliges tu chalequito para caminar, y para que te sientas ya parte de la civilización. Ahí va a gustos, no sé yo, a mí te gusta viajar, ¿verdad mijo? ¿Crees que ya creciste y mi cuenta te dice que hayas crecido mijo? No te ayude mi bebé, casi no sales, ¿verdad mijo? Eres un niño de casa. A ver, ¿estás listo para estrenar tu pechera? Cuidado muchachón, te tiene que quedar un poquito más grande de tu tamaño, ¿verdad? Se le puede quedar de aquí a unos 3 o 4 meses, ¿cómo se pondría? ¿es difícil o es fácil? No, está fácil. ¿Se la puedes poner? Sí. ¿Viene con correa o...? No, viene así. ¿La correa cuánto vale? Cuatro, tres, tres. A ver muchachón. Para que no se me olvide, ¿por qué no se me olvida? Yo tenía uno que nunca pude ponérsela, porque siempre se me olvidaba cómo se amarraba. Este es de chiste, nomás le quita este y luego se lo saca y le saca a la frente. Y nada más es una sola brochadera, ¿verdad? Sí, para que no batalle, sí. Sí, sí, porque si no... Y queda flojito, ¿verdad? Así, ándale. Ahora, ¿de dónde se engancha de aquí, verdad? Ahí. A ver, ahora la correa. A ver, sácate una correa, por favor. Ahí está, mira, se ve bonito. Mira, ahí está la niña. La niña te está echando el ojo. Te creas, no te quiere. Ya cuando estés más grande, sí te van a querer. Y aquí está para echar la ropa, mira. Porque ahora para echar tus pañales aquí. No, ya no eres de pañales aquí. A ver. Sí. Porque las correas no son de piel, ¿verdad? Ninguna. Todas son así. Bueno, a ver, la puedes sacar si me das, por favor. Para que me digas cómo se introduce. Y listo. Ah, bueno. Aquí déjamelo mientras atiende aquí al jovenazo. Ya con ropa buena todos se ven finos, ¿verdad los perros? Vente, muchachones. Muchas gracias. Vente, caben. Vamos caminando. Vente, mijo. Venga, chame, bebé. Venga, chame, fango. Ay, qué guapo, nene. Vente, mira. No te asustes. Vente, vámonos por las calles, que no haya mucho tráfico. Para que no te asustes. Ay, qué bonito, bebé. Vente, chiquilín. Vente. Vente. Ay, qué lindo, chiquilín. Te gusta tocar. Qué chiquilín, ¿no? Vente, hijo. Ay, qué guapo. Ya vas a crecer, hijo. Vente. Nos van a dar un ride. Aquí nuestro gran chofer. Esta la voy a echar acá atrás, mira. Esta es para la basura. Ligo para la basura. Para la ropa. Y nos va a dar un ride. Vamos viendo. Aquí venimos. Muy bien. Oye, qué buena está la caminita. Esta ya es nueva o qué? Sí. Ah, qué a gusto con esta. Sí, la chiquita. Ah, acá. No, así da gusto manejarla, ¿no? Gira a la izquierda con dirección a calle 25. Ándale. Gira a la derecha con dirección a calle 10. Qué a ver, yo GPS. Tengo ocupado. Es muy buena herramienta esa para nunca perder, ¿te va? Sí, pues, sacarme de la duda. Exactamente. Porque a veces no, 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 no. Tengo bien de la derecha. Ajá. Así que amigos van a echar la basura en el carro. Ah. Ajá. Es que es de poco a poquito, ¿eh? Para que no se pongan el que nunca había salido. Entonces así le doy una vueltecita a la manzana y luego otra manzana hasta que se vaya acostumbrando. Pues todavía está bebé. ¿Y el caballo se mira? Tiene dos meses y medio. Ah, ¿está chiquitín? Sí, todavía está chiquitín. ¿Está bien o no? Sí, aquí está bien, aquí, aquí merito. Muchísimas gracias. Deja bajar mi bote de la ropa. Ajá. Te lo agradezco mucho, ¿eh? ¿Está bien? Vamos viendo. Sí, muchas gracias. Permítame un poquito. Dale, si vamos. Gracias. Vente, bebé. Ya nos aventaron, hijo. Vente, chiquitín. Vente, hijo. Buenas noches, amigo. Aquí venimos, bebé. Ay, que lloré. ¿Quieres que te dijo? Ya llegamos a la calle. Así sin alzar. Quieres que lo haces. Vente, hijo. Ya llegamos. Vente, chiquitín. Mira, te dije que te metes. Tu primer viaje. Te vas a morir. Y las tres vueltas. Camínale, chiquitín. Vale, listo, ¿no? Bueno. Bien. Correcto. A ver, toma un descansito. La voy a quitar. Mira. Nada más saca así. Y listo. Saca la manita. Listo. Llegaste. Después de algunos años de no llover en este estado, hay algunos nubarrones. Tal vez, según las estadísticas y probabilidades, y los pronósticos, puede que haya algún tipo de lluvia en este fin de semana. Mucha o poca, no sabemos. Ya llovió poquitito. Pues ya que ahí está el techo. Listo. Ya va a llover. Al parecer así, estos días viene bastante lluvia. Cuidado con un mosquito. Ya trajimos para la ropa. Estamos dando una barriga y una desescombrada. Vamos a quitar lo que nos está estorbando. A ver, parte por parte. Vamos a tapar eso. Ya está tapado. Ese es para que el chiquilín, el Luis Ángel, pues no se le dé por estar rompiendo la ropa ni los zapatos. Ahí están las botas guardadas. A ver, vamos a barrarle un poco. Vamos a echar una regadita. A ver, pues ahora vamos por la escobilla. Porque hay que barrar todo eso. Bueno, primero hay que quitar todo el desorden que está acá. Acá atrás, miren. Y entonces vamos a ir quitando lo que ya no usamos. Vamos a ir quitando lo que ya no usamos. Vamos a ir quitando lo que ya no usamos. Vamos a ir quitando lo que ya no usamos. Vamos a ir quitando lo que ya no usamos. No usamos. Llegó un vendaval terrible De hecho se fue la luz Hubo corto Es verdad Nos dijeron que iba a haber un viento terrible Se lo puede llevar el viento esto De hecho ya se está rompiendo Ahí se ve que ya tiene una rajada Pero pues ahí que se puede hacer Ya nada más que esperar A ver si se rompe o no se rompe Ven más Llegó un huracán Aquí lo que Lo que se rompió fue la lona De lo fuerte que llegó el huracán Ahí se ve el hoyo de la lona Ese hoyito Que ahí empieza Cuidado Y el gato ya se asustó Ahí se empieza a abrir De las orillas Cuidado llegó pero bien fuerte Y no se que hacer No se puede hacer nada Porque Si se rompe pues se rompió Ya no se puede hacer nada Porque no es tan resistente esta lona No encontramos otra más resistente Esta es la más resistente que encontramos Y no es suficiente Así que ni modo Esto ya no se puede hacer otra cosa más Que esperar a ver si se la vuela el viento O no se la vuela Pero se ve que si se la va a volar Si Ya se la está volando De hecho Ya no hay nada que hacer Creo que si se la va a volar Es demasiado tarde No sabemos que hacer Tal vez le tendríamos que poner una tabla ahí encima Pero a lo mejor se vuela con toda tabla Llegó muy fuerte Se fue la electricidad No hay electricidad Quien sabe que va a pasar Se puso feo Se fue la electricidad y Estamos en peligro que se vuele la lona Vamos a ver si se vuela o no se vuela Ya ni modo Es demasiado fuerte el huracán Cuidado Y aquí se ve Que están tambaleando Estas papayas Y el árbol también Y apenas va empezando Dicen que va a venir Vientos de 150 kilómetros por hora Así que ya ni modo Pase lo que pase Ya no se puede hacer otra cosa Porque esa clona no es De uso rudo Es irregular La verdad Luego luego En cuanto llegó el primer viento Se rompió Se jaloneó Llegó la lluvia Estamos probando Que no se meta nada Que no se quede nada colgando ahí Aquí está haciendo un pequeño charco Nada más Pero no es mucho Aquí le podemos poner otro palito Pero aquí está lloviendo ya Y no se ha metido nada de agua Ni una gota Gracias a Dios Ahí se ve un charco de agua Está lloviendo fuerte Estamos haciendo el experimento Pero no se ha metido nada de agua Ni de nada Gracias a Dios Quiere decir que este techo Si resultó Se está mojando Por lo que está escurriendo Pero por la parte externa Pero por aquí Ni una sola gota Se está metiendo Así que hay que darle Gracias a Dios Porque este techo Quedó perfecto Perfecto Hola tapinte Yacho Oye tapinte Yillo Ay cojorito el tapinte Yillo Que puede ser que sea niña Porque se le ve cuerpo como de mujer Muy debilito Muy suavecito No se ve como niña más bien Me viene ayudando con la leña Para los frijol anchos Entre los dos Ayúdame Arquitecto A esta vez le encantan los frijol anchos Ahí entre los dos Los traemos Miren nomás Buen ayudante Oye que me digan Que los arquitectos no ayudan Si ayudan los arquitectos Venga ayuda Ayúdame muy bien Arquitecto Fuerte los arquitectos Casi los arquitectos Nunca ayudan a esto Pero miren Este arquitecto Si ayuda Este si ayuda A ver arquitecto Ayúdame a traerme esta leña Recuerda que son para los frijol anchos Bueno Ya trajimos Gracias Casi los arquitectos no nos ayudan En este caso Usted si ayudó mucho Muchas gracias Ahí se guarda Miren ya toda la que lleva arquitecto Ya lleva un buen puño de leña Miren nomás Como trabaja este Para que vean que los arquitectos no ayudan Este se ayuda bastante Aquí venimos Que bien caminas hijo Si te gusto verdad No te me atravieses Fueras de este lado Mira Cuidado no nos ayudamos a caer los dos Deja de dar una vuelta Vente Te gusta ir por el otro lado Vamos a cambiar de mano A ver si es cierto A ver si quiere que lo alce Como antes me lo llevaba alzado Y esta es muy grande Y esta es muy grande amiguito Ya necesito caminar Ahí vas bien Pasaste tu primer viaje Pasaste tu primer prueba Desde acá hace un 10 Vas muy bien Ahí va la cosa Te he asustado Tienes tu oreja chueca ¿Por qué tienes tu oreja chueca? ¿Qué te pasó en tu oreja o qué? Así naciste verdad Eres de oreja chueca Cuidado con la oreja chueca Ya traemos lo que ocupamos Vamos a ver Que vamos a ocupar Caminas muy bien Con tu oreja chueca Cuidado con la caca No, la caca no, mi hijo Uchi Vengase, muchachón Esto es todo, muchacho Muy bien Ya va llegando Y la orejita No se ha enderezado Ahora me va jalando Va muy a prisa A ver, te voy a dejar suelto A ver si A ver si llegas A ver Camina, levitantele Con su orejita chueca Ya llegó a su casita Muy bien, pitángel A ver A ver si llegas Y si llegaste Eres muy inteligente, muchacho Bravo, bravo Ya llegamos del mandado A ver si llegas